El último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador Hoy deja la presidencia el hombre que fuera líder de oposición en Tabasco, su estado natal Según ha prometido en repetidas ocasiones, López Obrador se va a retirar de manera definitiva de la vida política y de la vida pública de México Cerrando así una trayectoria de casi 50 años de los cuales los últimos 30 ha sido la voz más relevante para la izquierda nacional y tal vez el político que mayor huella ha dejado en el siglo XXI de nuestro país Mañana Claudia Sheinbaum escribirá la primera página de este nuevo capítulo al asumir el cargo como la primera presidenta de México Si en algo tiene razón el presidente es que no está en nuestras manos la condena ni la absolución Al final, como él mismo dice, será la historia la encargada de juzgar Adela Michi invitó a su programa a Hernán Gómez para debatir los claros oscuros en el sexenio de AMLO El analista político Pro4T reviró a la negatividad de la periodista Contra los logros obtenidos en el sexenio de AMLO Dejando la muda en su propio debate Me da mucho gusto recibir a un muy querido amigo, analista político, escritor, periodista Y yo creo que hay cosas de López Obrador que obviamente hay cosas que criticarle Pero hay muchas cosas que vale la pena reconocerle Como en cualquier administración, ¿no? Claro, dios duros, luces y sombras, ¿no? Obvio Como en cualquier gestión Obvio, pero yo veo muchos claros, la verdad Sí veo muchos claros O sea, sobre todo para la gente de a pie, Adela Porque, a ver, teníamos una democracia Cuando hablas de la gente de a pie, pues somos todos No, nosotros no somos tú Tú y yo no somos gente de a pie O sea, te refieres a la gente, a los sectores más vulnerables Pues me refiero al 70% de la población A los que ni se les veía, ni se les hablaba, ni se les consideraba Ni eran sujetos de política y prácticamente eran inexistentes El presidente no solo supo voltearles a ver y hablarles Todos los días les hablaba, todos los días Supo mostrarse como uno de ellos, no sé si lo sea o no Pero supo empatizar Y dirigió una serie de políticas públicas para favorecerlos En más de un sentido O sea, aquí se gobernaba para el 30%, con suerte Y se pasó a gobernar para el 70% Tú sabes que yo no coincido con eso plenamente, ¿no? Pero vamos a hablar de algunos rubros A propósito de los sectores más vulnerables En términos de educación no les fue mejor Hoy uno de los periódicos dice Pues la regresión que ha habido en términos de educación Uno de los diarios de circulación nacional Pero, fíjate cuántas cosas sí son positivas O sea, es que pongámoslas todas juntas Y si quieras te las digo bien rápido Y luego ya nos detenemos en alguna que quieras Porque he estado haciendo como una listita, ¿no? Pero mira Los ninis dejaron de ser ninis Y pasaron a ser jóvenes construyendo el futuro Pero, digamos, sí hay una diferencia, ¿no? De que te digan ninis A que te digan joven construyendo el futuro Sí, pero no fue un término tampoco que se acuñó en este país, ¿eh? ¿El de ninis? Pues lo inventó el rector de la UNAM No, no, no fue un invento Así se llamaba a estos jóvenes Sí, pero está bien No importa tanto quién lo inventó Lo que importa es cómo nos referíamos a ellos Fíjate lo despectivo y lo grueso Que además es falso Porque todo el mundo trabaja de alguna u otra manera Es decirte que eres una basura No estoy de acuerdo Ni estudia ni trabaja Es un garagán Es alguien que está echado a la flojera Y que no hace ningún esfuerzo por salir adelante Esa es la implicación Imagínate de eso A crear un programa para 3 millones casi Y llamarle jóvenes construyendo el futuro O sea, no solo es un cambio discursivo Sino un cambio real para el Pablo O sea, la gente más fregada en este país Hoy tiene mucho más dinero en sus bolsillos Entonces todo eso Claro Desde los sectores acomodados Dicen, ay, les sueltan dinerito Ay, les dan ahí sus ayuditas No es cierto Para la gente que vive en la carencia Y que llega con dificultades a fin de mes Todo eso cambió sus vidas Radicalmente Sin duda Y sí, obvio O sea, yo te diría también 5.6 millones menos de pobres Adela, en este país En los dos sexenios anteriores Cada mes, en promedio 100.000 personas cayeron de la pobreza En este sexenio Cada mes 100.000 personas salieron de la pobreza ¿Cómo eso no va a ser un logro inmenso? Yo creo que El desempleo bajó mucho 2.3 millones menos de Perdón, de empleos creados La formalidad aumentó También en parte por el tema del outsourcing La desigualdad en la distribución del ingreso Se redujo No de la riqueza No de la riqueza Pero sí del ingreso Y es muy importante ¿Cómo visibilizó el tema del clasismo y del racismo? Eran temas que no se tocaban en México No se hablaba de eso La visión de derechos Que los programas sociales sean vistos como derechos El aumento del salario mínimo Casi se duplicó el salario mínimo Y eso además impacta en la estructura salarial O sea, perdón, pero Pasar a ganar el doble de salario mínimo En términos reales Es muy importante Está bien, no son la mayoría los que ganan el salario mínimo Pero sí son al menos unos 3 millones de personas Eso fue importantísimo Más importante incluso que los programas sociales Aunque se diga otra cosa Y yo creo que AMLO reeducó a las élites de este país En esa idea De que, a ver ¿Cómo vamos a vivir en un país seguro? En un país donde la economía pueda crecer En un país donde haya consumo interno Si tenemos a gente que no le alcanza para lo más básico O sea, combatir la pobreza Nos beneficia a todos Para vivir en un país mejor O sea, y entonces Esa idea de AMLO Yo creo que Ojalá llegue para quedarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!